Luego de repasar la primera entrega de Double Dragon para los 8 bits de Nintendo, hoy tengo el placer de hablar de uno de mis juegos favoritos de la consola, nada más y nada menos que Double Dragon 2 The Revenge. Luego del gran éxito del primer Double Dragon en 1987, su secuela vio la luz en los arcades solo un año después en 1988. Técnicamente fue muy similar a la primera parte, pero nos presentaba nuevos escenarios con nuevos enemigos y una historia diferente donde Marian no fue secuestrada, sino asesinada por el líder de los Black Warriors. Fue en el año 1989 cuando Technos lanzó el cartucho en Japón para Famicom y en 1990 en Estados Unidos para NES, pero por manos de la compañía Acclaim. La historia es básicamente la misma que en los arcades. Los hermanos Billy y Jimmy Lee, más conocidos como los Double Dragon, deben derrotar a los criminales de Black Warrior para vengar la muerte de Marian, novia de Billy Lee. A diferencia de la primera parte de este título para NES, aquí Jimmy será nuestro aliado y no nuestro enemigo. En esta secuela ya no tendremos que ir juntando corazones para ir sumando los poderes de nuestros guerreros, sino que ya comenzamos con todo el catálogo de golpes desde un inicio. Podremos tirar patadas, piñas, saltos con patadas, agarrar a nuestro oponente, dar una especie de patada giratoria al mejor estilo Ryu de Street Fighter, pero entre otros golpes, mi favorito es el rodillazo que es muy útil y quita mucha energía a nuestro rival. Y hablando de controles, al principio pueden parecer un poco raros, ya que, por ejemplo, si damos golpes con un botón y patadas con el otro, al darnos vuelta los botones se invertirán. Al poner el cartucho, se nos presenta un menú con opciones para uno y ahora sí, dos jugadores en simultáneo. Esta última opción está separada en modo A y modo B, donde en uno podremos golpearnos con nuestros compañeros y en el otro no. Este último modo es recomendadísimo si queremos evitar conflictos con la persona que tengamos al lado. También notaremos que tenemos tres modos de dificultad. En práctica, solo podremos jugar tres niveles y luego el juego nos invitará a subir la dificultad para seguir avanzando. En Warrior ya sí podremos jugar el título casi por completo, pero no podremos pelear contra el verdadero jefe final del juego. Y en Supreme Warrior ya sí podremos jugar el juego por completo, pero claro, a un coste de mayor dificultad. En cuanto a gráficos respecta, es similar a su primer parte, con spray de buen tamaño, animaciones correctas y buen detalle en sus escenarios. También como pasa con el primer doble dragón de NES, siempre veremos en pantalla un máximo de dos enemigos que serán iguales. La ventaja que tenemos acá es que sí podremos ver cuatro personajes en pantalla al poner el modo de dos jugadores. Los efectos sonoros también son correctos, pero debo hacer un punto y aparte nuevamente en la exquisita banda sonora. Todas las canciones de este juego son de muy buen nivel, por supuesto resaltando algunas sobre otras. Al ser uno de los primeros títulos que jugué en Family Game, me agarra una sensación de nostalgia tremenda de solo escuchar la música de primer nivel. Acá les dejo una pequeña muestra de su banda sonora. Y en el aspecto jugable me parece que está bastante mejorado respecto a la primer parte para NES. Los golpes son más certeros y además cuando estamos golpeando a un enemigo, generalmente no nos golpea al mismo tiempo a nosotros, pasa pero en mucha menor medida. Esta aventura cuenta, en su máxima dificultad como ya expliqué, con nueve escenarios. Derrotar a los enemigos generalmente no es muy complicado, pero donde sí se empieza a poner áspero el asunto es con las malditas plataformas. Tengamos en cuenta, en un principio este juego es del género beat'em up y el salto no es uno de los grandes atributos de los hermanos Lee. Por eso deberemos tener mucho cuidado y ser muy preciso al ejecutar los saltos para que no ocurran cosas como estas. ¡Gracias! 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 Si bien estas plataformas agregan variedad al título, se puede poner bastante fastidioso e incluso generarnos bastante bronca, ya que solo contamos con 4 vidas para completar todo el juego y ninguna forma de continuar. Si perdemos, tenemos que comenzar todo desde el principio. Por eso mismo, siempre digo que la dificultad de este juego no radica tanto en los enemigos, que no son tan complicados de eliminar, sino en las dichas plataformas donde en cuestión de segundos podremos perder todo el avance que veníamos logrando. Por otro lado, es entendible que siendo un título corto que podemos terminar en menos de media hora, estas plataformas actúan en forma de incrementar la dificultad para hacer más extensa la vida útil del juego. Al completar las primeras 7 misiones, nos encontramos en el escenario final, una especie de palacio donde nos espera una sombra de nosotros mismos que no solo tiene nuestros poderes, sino que puede desaparecer y golpearnos por dentro y además cuenta con un Hadouken al mejor estilo Street Fighter. Al derrotar esta especie de sombra, vemos a Merion, lo cual es imposible, ya que muere al comenzar la aventura, por lo cual resulta ser una ilusión del verdadero jefe final del juego, un hechicero que no será fácil de derrotar, ya que tiene movimientos que sacan bastante energía. Al estar ya casi derrotado, el escenario cambia y nos pone una música bastante épica. Excelente manera para terminar con este combate final. Ahora sí, al derrotar a nuestro enemigo, antes de morir nos hace una advertencia y también nos dice que un ángel bajará a la tierra. Esto da como resultado la resurrección de Merion y colorín colorado, este WD2 se ha acabado. O eso parece, pero de su tercera y última entrega ya hablaremos en un nuevo video. Este WD2 es uno de mis juegos favoritos de la consola, siempre muy divertido de jugar. Como decía, puede resultar algo fastidiosa la parte plataformera del título, pero al final, luego de tanto insultar, le terminamos tomando un poquito de cariño. ¿O no? Y además de todo esto, es uno de esos pocos casos donde la versión de consola supera su versión de arcade, siendo más larga, divertida y con un mejor sistema de impacto en sus golpes. WD2 es considerado el mejor de la trilogía de NES para la gran mayoría, pero me gustaría que me cuentes abajo cuál de los tres es tu favorito y por qué. También me darías una mano enorme dejando un like en este video que siempre ayuda a que el mismo tenga un poco más de repercusión. Sin más, espero que hayan disfrutado el video, gracias por verlo y nos estamos viendo en un próximo video o directo de Silent Beats. que anden muy, pero muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!